¿Qué onda hermano? ¿Cómo te llamas? Ángel de Jesús Puedes cantar una canción y te ganas un premio Échale Que se siente ser feliz ¿Ya te sabes la canción? Échale con todo Ay, ¿qué tú quieres? ¿Qué gusto tiburón? Yo quiero perrear y fumar mundrón Quiero lo que conde, su pantalón Yo quiero perrear Quiero perrear Quiero perrear Ella nada más Y un perro, sola ¿Cuál rolita te vas a echar? Una de ella y Barbie Ella pasé el trago y yo la botella Y ella en la cama siempre se acelera Yo me pasé un trago y ella la botella Y en la cama siempre ella exagera ¡Eso raza! ¡Un aplauso! ¡Vamos un carrito! ¿Qué rolita te vas a aventar? Si te llevo rosas Échale Y si te llevo rosas ¿Cómo quieres más chica? ¿Cómo quieres que te quieras? De tu manera Y tu hermosa burgaría Cualquier cosa de más quieres que te diga Si no te quieren mis amigas Y por comernos mi familia ¡Ay, ay, ay! Yo no soy tan malo como dicen por ahí ¡Ay, ay, ay! No soy una tonta para mamar ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un aplauso! ¡Oh, no! Vamos a la playa A curarte el alma Cierra la papaya Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Échale, échale Tú le coqueteas Pero un aguga me gusta ¡Ojo de abrazo! ¡Se la rifó! Criminal, que criminal Tu estilo tan fuerte Mi ni criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Ah, ah Échale, síguelo, síguelo Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo tan fuerte Mi ni criminal Ah Él se la sabe Él sí sí sabe ¿Mande? No Él sí se la sabe Ven, ayúdale A tu hermana Va Qué bueno que se hizo noche Para empezar la lojera Vayan trayéndolo ¿Cómo te llamas? Santiago ¿Te quieres ganar un premio, Santiago? Bueno, solo tienes que cantar una canción Échale, la que tú quieras ¿Una de X? Bien Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Ay, ya no me acuerdo Bueno, lo intentamos ¡Gracias! Eso ¿Qué te haces eso? Es muy lindo en Instagram Pa' que yo vea Lo que posteas Pa' que yo vea Aquí está tu premio, hermano Te volví a probar De palagua Que sí, calor Dice que me veo Y en el televisor Dice que no es un error Y te conozco, calamar De bulla Un turista mundial Pa' que va Eh, Razona Andamos regalando un Playstation 5 Si se lo quieren ganar Vayan a nuestro Instagram Y chequen todas las inscripciones De la última publicación Y como ya saben Pórtense bien Música Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN